¿Tienes una novia? No. Gracias a Dios. ¿De qué? Ah, bueno, eres mío. Yo creo que cuando ya tienes tanto tiempo con la misma gente, avientan un pez nuevo y todos se lo quieren comer, ¿no? Está viendo el cuerpín que tengo y, bueno, si quieres catar, aquí está. O sea, yo me fascina. Y veo un poco que se está acercando a mí. Yo también, ¿verdad? Ya ves toda mi línea. Me encanta. Y tiene un tremendo algodón. ¡Qué letra! Tú déjamelo a mí, yo te lo pongo en bandeja de plata. Fíjate contigo, está dispuesto a todo. Pero está como que no esté bueno. No, no, ya fue. Ah, pero no, no. Te lo juro que ya fue. De repente el tequila me empezó a fluir muy bien, me empezó a alborotar un poquito la hormona. ¿Cómo es que te pones? Para mí lo que me gusta es la cara. A él me encanta la gente, que es real. Yo creo que el E3 está tonteando con Tadeo para darme celos. O sea, es obvio. O sea, se está riendo con el papá y me mira. Yo una vez que ves a una persona, digo que supuestamente que eres mío. Mucho gusto, soy Tadeo, soy suyo. Hay una ley de química o de física que no conozco, pero supuestamente cuando los personas se gustan, van acercándose. Eres una diosa. Obviamente, si me dices, vente, voy. Ven. Te lo juro. ¿Dónde vas? Te lo juro. Una diosa italiana por ahora, con esos ojos tan bonitos, y después veremos qué pedo. Es muy raro que de repente me encanta un chico así, que me llena de cumplimientos cuando a mí me gusta lo malo, que me trata mal. Ay, es que el universo está a nuestro favor. Todos nuestros planes se hacen más rápido de lo que pensamos. Yo estoy normal con Tadeo platicando, y de repente veo que se aparece Francesca. Como diría mi buen Alejandro Fernández, tú regresarás, aunque me lo jures muchas veces que te vas. Tú regresarás. Mientras no me apures, hoy te doy tu libertad. ¡Vamos, güey! Me hace muy aburrida. Esa pinche parejita a mí se me hace de hueva. Hablando con otro, chicos. Sí, he hablado con... Con el otro. Con lo que usa. Francesca ya probó a otro cabrón, no le gustó y quiere regresar conmigo, pero pues me voy a hacer un poquito al rogar cada unos dos minutos. No con T, con el otro. Basta. Con el otro. Nunca te va a dejar de gustar a alguien así de la noche a la mañana. O sea, tiene que hacer algo muy cabrón para que la dejes de querer y para que te dejes de gustar. Yo conozco a Potro, es el güey más perro del mundo. A la que le pongas, ahí va a estar. Y esto, ah, es como un amor de verano aburridísimo. ¿O fue tu casino? No te comprendo. Trimbo. Ha, 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 ha.